Les traigo un saludo del Secretario General y otra vez un agradecimiento por estar aquí presentes y decirles que nos sentimos muy honrados y compartirles alguna reflexión. Ahora que coincide esta tercera cumbre también con el séptimo aniversario del Acuerdo de Paz, hay un punto muy relevante que creo que es importante compartirles con ustedes, que seguramente lo saben. El Acuerdo de Paz de Colombia que llega un año 7, llega en gran medida a un año 7, lo cual no es fácil en ningún contexto de un Acuerdo de Paz. Mucho por su inclusividad, mucho gracias a que los pueblos étnicos, el pueblo negro, el pueblo afrocolombiano, participó en la elaboración de ese acuerdo y hoy en día, a pesar de la poca implementación, se sostiene en gran medida gracias a ustedes. Lo que está llegando al día de hoy también es muy importante porque articula los diferentes esfuerzos con ese capítulo étnico. Todas las iniciativas que tienen, las propuestas que tienen para la Ley 70, todas las iniciativas que tienen para la articulación con la paz total, su participación en los diálogos de la paz total, todos son muy relevantes y muy importantes para seguir cumpliéndoles a ustedes, que son los que han sufrido y siguen sufriendo las grandes consecuencias del conflicto. Es el gran compromiso que tenemos todos los compañeros y compañeras, precisamente de la mano de ustedes, para lograr toda esa deuda histórica que se tiene con todos sus pueblos. No desfallezcan, no desfallezcamos. Mientras ustedes sigan intentando, sigan trabajando por el sueño de toda esa deuda histórica que se tiene con sus pueblos, nosotros no vamos a desfallecer. Así que pueden contar con Naciones Unidas, pueden contar con la misión de verificación, todo el tiempo que sea necesario y vamos a seguir de la mano de ustedes.